Bien, son exactamente las nueve y nueve de la mañana. Como hemos indicado, hay una comisión de la SUNEDU que se encuentra aquí en la capital. Ayer sostuvo reuniones con las autoridades universitarias, se reunió también con estudiantes. Y lo que nos queda claro, y que nos quede claro para todos, la labor de la SUNEDU es solamente la de venir a hacer supervisión. Supervisión. Bueno, se estuvo vendiendo la idea de que acá iba a venir la SUNEDU para intervenir, y eso no es así. No es así. Han llegado dos funcionarias, han recogido la información, el requerimiento, incluso que ha llegado desde el propio congresista Paul Gutiérrez, aunque la verdad nos han hecho llegar los documentos que ha remitido el congresista Paul Gutiérrez, a Manuel Enemesio Castillo Venegas, el superintendente nacional de Educación Superior Universitaria, y la verdad que deja mucho que desear el contenido mismo, que lo vamos a dar a la lectura ahorita. Ayer estuvieron estas personas de la SUNEDU, han recabado información, lo que están haciendo ahora con esa documentación es de, la van a llevar a Lima, la van a evaluar porque es una acción de supervisión, la van a evaluar y van a dar a conocer sus resultados. Pero lo concreto es que ya intervinieron, ahora están en la UTEA, hay problemas también en la Universidad Tecnológica de los Andes. Vamos a esperar, pero también va a ser el mismo papel, reunirse, conversar, recoger los comentarios, las opiniones, las percepciones, reunir la información que ellos requieren y se la llevan a Lima, y ahí después va a venir un informe de supervisión. Más allá a dónde vamos con el tema de la UNAMBA, porque la agenda de los jóvenes ha variado de tal manera que nos quede claro que esta ya no es una demanda solamente estudiantil, acá hay toda una agenda política, en un contexto en donde se requiere ya poner fin a esta crisis, la afectación, la pérdida de clases. Hay docentes que están haciendo clases a través del sistema electrónico, pero dentro de estas clases, docentes que están haciendo el esfuerzo para que no se pierda el semestre, están siendo objeto ahora de amenazas. Amenazas. Docentes que están cumpliendo con su labor formativa, están siendo objeto de amenazas o también recibiendo presiones para que no haga clases de parte de los estudiantes. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando realmente allí? ¿Qué se sigue impulsando? ¿Y por qué hago este comentario? Porque nos llega también la información. Y la verdad que me quedé sorprendido, miren, hay una… y lo han rebotado por un medio nacional, Epicentro TV, que es un medio alternativo en comunicaciones, en Lima, de una denuncia presentada por organización criminal. Miren, acusan al rector interino Almir Carpinto por integrar una presunta organización criminal dentro de la Universidad Nacional Micaela Bastidas. Esta denuncia la han presentado aparentemente en Lima, pero ¿saben quién la presenta? Y ahí viene lo gracioso de esta historia. Claro, se van a Lima para sorprender a los medios de comunicación y contarles historias, pero no saben quién la presentó. Yo sí lo sé. Se trata de la asambleísta Dora Yucra Vargas. ¿Se dan cuenta? Una organización criminal. Esa es la estrategia, pues. No solamente es un tema de la gestión propiamente dicho, sino que aquí hay toda una componenda, porque se está armando toda una configuración así oscura para estar en mejores condiciones en las próximas elecciones. Un complot. Dora Vargas Yucra denunciando en Lima, esta asambleísta que forma parte del clan altiplánico, del clan altiplánico, y lo voy a seguir repitiendo, denuncia, porque lo que dice Pinto acá en este documento, en respuesta a este medio epicentro, lo que dice también es que, bueno, pues esa denuncia que le han puesto en Lima va a tener que venir aquí a Bancaya que se procese. Pero la denuncia ha sido presentada supuestamente en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminidad Organizada de Lima, y quien la presenta es Dora Yucra, de la argolla altiplánica. La tienen armadita, eso nos queda claro. La argolla altiplánica ha movido bien sus piezas, ha movido sus alfiles, ha movido también sus peones, pero sobre todo sus alfiles y sus torres ha movido, y la está haciendo bonita, la está haciendo bonita. Profundizando la crisis, cambiando. Pero cada día que pasa de discurso, ¿cuál era el tema principal hace unos días atrás? Si hacemos un poco de revisión, porque nos obliga a hacerlo, la verdad porque cuando hemos revisado esta denuncia en Epicentro Treve, a ellos lo sorprenden, pues ahí la van a contar cualquier cosa. Pero la argolla altiplánica está desesperada, y me queda claro cada vez más, esta argolla altiplánica está desesperada por capturar como dé lugar el rectorado. Porque tienen que perfilarse para las elecciones, están desesperados. ¿Y por qué tanta desesperación hay de esta argolla altiplánica? ¿Saben por qué? ¿Tienen una idea de por qué? Porque buena parte de esa argolla altiplánica se benefició con los recursos del cano minero para investigaciones. ¿Y saben por qué más? Porque en esa argolla altiplánica, hasta el día de hoy, una buena parte de esos docentes, de esta argolla altiplánica, beneficiada con recursos del cano minero para investigación, no han rendido cuentas. ¿Qué les parece? No han rendido cuentas. Así como en la municipalidad, que ahora están ahí, que se janan los pelos, no saben cómo resolver esa cosa, que algunos han presentado sus informes, otros no, otros hasta habrían dado dinero a terceros. Esto es un chongo lo que se ha hecho en la municipalidad. Es algo parecido. ¿Por qué? Porque el docente investigador que recibe un recurso de la UNAMBA por investigación, tiene que rendir cuentas. Y hay un informe del órgano de control interno que ya va diciendo Fulano, Mengando, Zutano, no ha rendido cuentas. ¿Y cuál es el periodo de rendición de cuentas? Ah, el plazo está clarísimo. Pero detrás de todo esto hay esta situación, esta argolla altiplánica, y la verdad me sorprende este estratagema cuando reviso esta nota que fue publicada en Epicentro, y le dice a los periodistas de Epicentro que lo hemos enunciado. Bueno, ¿hasta dónde llega esta desesperación por querer capturar este rectorado? Y todo nos queda claro, el mensaje es que han ido cambiando de etapa, de plataforma, han ido cambiando, han ido modificándola, han ido modificándola, se llegó al punto de que sí puede ser que convocara elecciones, se convocó, se convocó a una mesa que para nuestro entender debió haber continuado y no haber solamente quedado ahí en un solo punto, pero se acordó ahí, uno, confirmar lo que ya nosotros veníamos diciendo en Radio Titanca, que intervenga el órgano de control para que haga una revisión de esta contrata docente, y está bien, ya se hizo, y tiene que haber una opinión, y esa opinión va a ser determinante para darle la validez y el peso que requiere de este nombramiento. ¿Y qué pasaría? A ver, si la OSI concluye de que el nombramiento docente de estos 25 docentes que no forman parte de la Argolla Altiplánica, ojo con este dato, porque la Argolla Altiplánica está desesperada por capturar como de lugar el rectorado para armar sus condiciones y también encubrirse, porque también se van a encubrir entre ellos con algunos docentes abanquinos aliados que están ahí también agazapados para tener el control de la universidad y no tener problemas el próximo periodo. Nos queda claro y los estudiantes hacen lo suyo y también hay otro grupo de estudiantes que tienen el temor de perder el semestre porque muchos de ellos, los que están por regresar, tienen como plazo hasta febrero para poder acogerse ¿a qué? Al bachillerato automático, el que está aprobado por ley. Hay problemas en la universidad que están siendo incubados por los mismos estudiantes. de acuerdo a la información que hemos recogido, estamos esperando el contacto telefónico con la responsable de la PRONAVEP aquí en Apurímac, el 20% de estudiantes de la UNAMBA, 18, 19% de estudiantes de la UNAMBA, ese dato lo vamos a corroborar más adelante, son estudiantes con becas del PRONAVEP. ojo con este dato, de los 3.800 estudiantes de la UNAMBA, ojo, este es nuevo, este es nuevo, se va a enterar por Titanga Noticias, de los 3.800 estudiantes aproximadamente, el 17, el 19%, entre el 17 y el 19% son estudiantes con becas y becas que PRONAVEP ha venido impulsando desde tiempo atrás, becas permanente, beca de continuidad, beca de inclusión de hijos docentes, son modalidades de beca y que además de tener un soporte económico tienen otros beneficios adicionales como el comedor y hospedajes, casi el 20%, entre el 17 y 18% de estudiantes de los 3.800 son estudiantes becados. Y también ahí hay otro problema, porque si se va a perder el semestre como podría ocurrir, ¿cómo se va a justificar la calidad y la excelencia académica de estos jóvenes que son becados? ¿Cómo se va a justificar la pregunta si no están haciendo clases y son estudiantes con becas? Y esa beca implica una transferencia económica para que puedan sostenerse adecuadamente esos estudiantes. y ¿dónde están esos estudiantes becados? En la puerta de la universidad. La pregunta se cae por sí sola, ¿cómo van a justificar su excelencia académica? Porque se supone que tienen que cumplir requisitos estos jóvenes, por eso también queremos ponernos en contacto con la jefa de Pronavec, pero están que nos dan 50 mil argumentaciones para hacer la entrevista, pareciera que le tienen cierto temor a Titanga, no lo sé. Pero lo concreto es que nos hacemos la pregunta en voz alta, ¿cómo se va a justificar a este importante grupo de docentes becados que tienen un soporte económico que le da al propio Estado, que están allí y para que eso te funcione también tiene que haber una respuesta de parte de los jóvenes que es la excelencia académica, que tienen que tener capacidad y conocimientos porque se supone que están becados, dedicarse al 100% al estudio, pero está sucediendo todo lo contrario, entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo van a justificar notas? ¿se las van a regalar? ¿se dan cuenta cómo se va amarrando todo, amigos oyentes de Radio Titanga? Por eso yo digo, siempre digo, nosotros no vamos a contar cuentos chinos, en Titanga no, menos en este horario, se podrán ir a otro horario si quieren de Radio Titanga, pero aquí sí está amarrado todo esto para generar esta inestabilidad en la universidad. Yo les pregunto a los jóvenes, ya pues, la agenda está armada, la agenda está armada en el sentido de que ya hay un comité electoral. El comité electoral tiene que plantear sus plazos, porque más no da, no hay otra instancia, la SUNEDO no va a intervenir la universidad, por más que se jaren los pelos este clan altiplánico, por más que esta profesora, asambleísta también, por supuesto, Dora Yucra Vargas, que forma parte de este clan, se vaya a Lima y haga pues esta denuncia y sorprenda a los medios de comunicación en Lima diciendo que hay una organización criminal, cuando los verdaderos criminales pululan alrededor de todo este clan. no se olviden, Prado Cárdenas, este es el ejemplo, pero ya ahora quieren recomponerse y aparecer con una nueva cara, pero más cercana para este lado, o sea, ya no va a ser Foránea como Prado Cárdenas, sino va a ser de acá, pero esa es la alianza pues, esa alianza que hay ahí por el control de la universidad, no es un grupo político, pensaba que era un grupo político, ya me queda claro que no es un grupo político, es un grupo, es una camarilla la que está allí y esa camarilla de docentes es la que quiere tener el control de la universidad para limpiar lo que se viene, porque hay escándalo, hay roche ahí con el tema y el manejo de los recursos por investigación de Carlos Minero que hasta el día de hoy no rinden cuentas y hay informes ya de la Contraloría al respecto. Pero, volvamos, otra vez, ¿qué más? ¿entró el documento a la OCI? Nos quedó claro, la OCI se va a pronunciar al respecto. ¿Y qué pasaría si la OCI dice se desarrolló bien este proceso? No hay irregularidades. ¿Qué van a decir? ¿De que la OCI también está complotada con los corruptos entre comillas de la universidad? No pues, no pues, ¿qué es esto? eso es anarquía, eso es conducir a la universidad nuevamente a un contexto de anarquía como les gusta hacerlo a esta camarilla altiplánica. Y lo digo en voz alta, no pues, no caigamos en el juego, porque estamos cayendo en el juego, estamos cayendo en el juego muchos de nosotros creyéndonos ese cuento, porque si tú tú tienes una agenda y planteabas elecciones, ya se formó el comité electoral, ¿cierto? Hay un equipo de docentes invitados, los estudiantes que tienen que representar a los estudiantes tienen que ser del tercio, del quinto superior, del quinto superior, del tercio estudiantil, porque son los que están, son los que tienen capacidad de representación y quieren desconocer ese segmento y dicen, no, tienen que ser los dirigentes. Pero ojo, ojo, ese comité electoral lo que va a hacer es poner las fechas para ir al proceso electoral y de eso se trata, más no. Pero, siguen moviendo la agenda, siguen moviendo la plataforma, siguen moviendo los pedidos y la verdad que me sorprende, bueno, este tema, yo creo que nos quede claro, es parte de la argolla tiplánica, de esta camarilla que quiere recuperar el control de la universidad, de amenazar a los docentes, amenazando a los docentes que están desarrollando clases, porque hay escuelas que están haciendo clases ahora y estoy poniendo estos problemas de mano porque también hay un grupo importante de estudiantes de los últimos semestres que están también preocupados, porque si no culminan este año el plazo para el bachillerato automático se les acaba, en febrero del próximo entonces hay que tener cuidado cuidado de lo que se está haciendo empujando empujando y empujando a esta situación interna pero nos preocupa más este importante segmento de estudiantes de la UNAMBA que tienen becas del PRONAVEP que reciben una asignación mensual del PRONAVEP que tienen comedor que tienen incluso hasta estadía pagada por el estado pero para que tú mantengas tu beca tienes que mantener el rendimiento académico conveniente adecuado es decir buenas notas cómo se va a mantener la buena nota de todo este segmento estudiantil si están en paro cómo se va a justificar el semestre es la pregunta que le queremos hacer a los funcionarios del PRONAVEP o le van a regalar las notas finalmente a los estudiantes hay que preguntarle eso a esta camarilla que por supuesto es responsable de esta crisis de la UNAMBA venimos con más venimos con más vamos a una pausa y retornamos